Maribel Albert, diseñadora y artista textil experta en encajes y bordados valencianos Don José Manuel Gironés, presidente emérito de UNESCO Valencia Xavier Rausel, profesor de Canem e historiador de indumentaria valenciana Ángel Blei Villa, maestro palmitero experto en NACA Juntos nos hablarán de la Conferencia Internacional Mediterránea Multaca 2021 Pero sobre todo de la importancia y los valores que representan las rutas de la seda y el grial Este jueves en punto de las 19.30 horas tiempo de Europa, 12.30 tiempo de México Conduciendo Májer Mendoza Por Bolilleras Live, tu canal latinoamericano de encajes y bordados